Música Estamos conmemorando el décimo café de la memoria que por allá por el 2014 arrancamos con el primero o sea que en estos cuatro años hemos tenido 10 cafés de la memoria donde nos han visitado, hemos compartido con un sinnúmero de actores nacionales y extranjeros que después vamos a recordar con el compañero Para esta apertura, en primer lugar vamos a escuchar al doctor Pablo Ventura que es el director del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Bueno, buenas tardes Yo siempre digo que a mí me gusta mucho presentar el café de la memoria me siento como muy identificado con esta ya institución que tenemos en el Departamento y en la Facultad y bueno, hoy me parece que es una mesa más interesante yo a veces me salgo corriendo hoy y me voy a quedar a escuchar tanto Silvana como Jaime, Felipe porque realmente viste de lujo esta décima que además es la décima, tiene todo un monte que hay que dejar después de tomar una así que bueno, los dejo con los invitados Muchas gracias entonces al doctor Pablo Ventura y a continuación al doctor Diego Piñeiro decano de la Facultad de Ciencias Sociales Buenas noches a todos y a todas mi presencia acá es básicamente testimonial y por el gusto además de escuchar a los compañeros con mi presencia quiero reafirmar el compromiso de la facultad con el café de la memoria que como dicen hace, tiene ya su décima edición y quiero felicitar a los compañeros que organizan esto desde hace tanto tiempo con tanto tesón, con tanto esfuerzo, con tanto compromiso y a veces sin muchos recursos lo cual implica un esfuerzo meritorio que hay que resaltar de modo que, bueno, felicito a los organizadores por este evento y bueno, sobre todo en el día de hoy el 27 de junio, la importancia de hacer un evento como este en una fecha que significa tanto para todos los uruguayos Muchas gracias por haberme invitado nuevamente Le agradecemos entonces al doctor Carlos de la Facultad de Ciencias Sociales y en representación del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Pedro Arjola Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas y todos por haber venido a participar esto es un trabajo posible gracias a la coordinación y con los profesores también de distintos departamentos y demás y bueno, a mí lo que me gustaría decir es rescatar una frase que buscando ayer un poco de material audiovisual y demás encontré en un documental de Pablo Enrique Fontanelle sobre los hechos acontecidos en Brasil en el año 64 con la destitución de Joao Ocular que el documental arranca diciendo que la verdad no puede ser intangible podemos encontrar cosas que algún día cambien la historia la historia no está recuperada, al contrario, está oculta hay que recuperarla los silencios también son parte del ocultamiento de la verdad y creo que en estas instancias podemos recuperar esos silencios que se dieron y hoy en día tenemos la posibilidad de hablar en libertad y en democracia y demás un poco la idea que yo tenía era acercarme a esto de decir bueno, ¿cómo es que se enseñó historia o se intentó enseñar historia en la dictadura a los niños de sexto año de escuela primaria? como una manera de decir, bueno, ¿cómo la dictadura tramitó la relación con el pasado? y a su vez, ¿qué aspectos de este régimen dictatorial podemos ver a través de esos manuales de historia que se distribuyeron por todas las escuelas públicas entre los años 80, 81, 82 desde el año 75 hay también como una pretensión de transformar aspectos de la vida cultural y por ejemplo de la educación que nos estaría mostrando como esta vocación totalitaria de la dictadura por lo menos esa intención, digamos, de penetrar en múltiples aspectos de la vida de la sociedad y bueno, en este caso, el mirar los manuales de historia de primaria a mí me interesó desde este lugar, bueno, de profesora de historia de alguien que estudia historia, pero que a su vez enseña historia y a la vez a su vez como alumna, digamos, ¿no? porque bueno, yo supe, tuve que estudiar de esos manuales a su vez entonces, a través un poco de algunos de los contenidos de esos manuales yo quería compartir con ustedes qué mirada tenía sobre él este manual de historia para alumnos de sexto de primaria toma también este episodio, ¿no? de la marcha de los cañeros y va a decir lo siguiente dice, en marzo de 1968 se inicia otra marcha de los cañeros desde Bella Unión quienes serán utilizados como futuro elemento de choque por la subversión que se ha venido incubando contra la nación bajo el rótulo de fuentes de trabajo los líderes extranjerizantes, elementos de ciudad los emplearán como ariete destructor es un libro para niños también, ¿no? o sea, y miren el lenguaje que utiliza ahí la intencionalidad o la cuestión pedagógica está totalmente descartada o no está pensada dice, de las ruinas pretenden construir un imperio mundial estos olvidan las bases del pensamiento del general José Artigas que cimentan su ideario político al expresar la soberanía particular de los pueblos será expresamente formulada y declarada como único objetivo de nuestra revolución es decir, los pueblos elegirían sus representantes quienes a través de pactos con otras provincias formarían la gran confederación de los pueblos libres la concepción artiguista del sistema en los aspectos localista y americano que no reniega de las raíces hispánicas contempla el asiento de la población a la tierra en que vive y no a la concepción foránea de otras ideologías y hombres que quieren imponerse esta idea de que, bueno, Artigas hablaba de pueblo pero bueno, de un pueblo totalmente distinto a lo que van a decir, ¿no? el marxismo considera pueblo los partidos de izquierda consideran pueblo Artigas es el representante de la idea nacional y bueno, y ahí, digamos, luchó de alguna manera como estarían luchando los militares contra tendencias de carácter mundial de tipo disolvente y esa idea también del orden y de elementos disolventes va a aparecer luego como un elemento fuerza en la interpretación de la historia de los momentos, digamos, sucesivos de los periodos consecuentes al artiguismo entonces, por un lado, digamos toda la interpretación del artiguismo está claramente atravesada por conceptos que están vinculados a esta noción de la doctrina de la seguridad nacional algunos otros elementos para comentar desde estas interpretaciones del pasado por un lado, el resaltar la campaña como lugar de la orientalidad frente a la ciudad que sería como el sitio, digamos, disolvente conflictivo, abierto a lo extranjerizante cuna del liberalismo hay ahí, digamos, como una interpretación del pasado que ve en la campaña lo que es como la pureza del país una interpretación del pasado que también resalta a Lorenzo La Torre y que lo pone como el fundador del Estado, en realidad, oriental y eso es como todo un todo un capítulo, digamos, de esto que hace que nos muestra como para la dictadura digamos, bueno, el momento clave sustantivo de la historia del Uruguay es el militarismo al que no llaman de esa manera y claramente en el manual se dedica, digamos, unos párrafos a señalar de que ese no es el término correcto pero la idea de modernización en el orden y la seguridad y la idea de que, bueno, es un régimen que viene a acabar con esas discusiones como inútiles de las llamadas cámaras bizantinas que deliberaban, deliberaban, deliberaban pero que no resolvían en esta concepción, digamos autoritaria, digamos de visualizar la deliberación como una pérdida de tiempo el principio de autoridad de La Torre, por supuesto que es resaltado y vuelven allí al tratar a La Torre vuelven al pasado reciente y a la propia obra de la dictadura al respecto en 1975 tienen lugar los festejos del centenario de los hechos históricos de 1825 que la población siguió con gran entusiasmo en todos los actos de rememoración de nuestros héroes poniendo de manifiesto que nuestra patria no necesita la importación de ídolos digregantes extranjeros el 23 de mayo son repatriados los restos del coronel Lorenzo La Torre en un sentido homenaje que la población emocionada tributó junto a las autoridades el manual también como ese relato de la propia obra de la dictadura respecto a los héroes digamos del pasado y esta idea también de no precisamos ídolos extranjeros no precisamos un Che Guevara o bueno hay otros ídolos que han sido traídos que son antinacionales nosotros tenemos nuestro héroe que es Lorenzo La Torre que es el héroe digamos propiamente uruguayo algunos otros aspectos interesantes para dejar como planteados nomás o que a mí me parecieron interesantes de estos manuales de historia el tratamiento de José Valle y Ordoñez que se hace en el segundo tomo es a través de la mirada de Carlos Reiles un enemigo del reformismo digamos y un representante de los sectores vinculados a la asociación rural a la federación rural y se ocupa mucho menos espacio por supuesto para hablar de Valle y Ordoñez que de Lorenzo La Torre al que se le dedican muchas páginas pero a Valle y Ordoñez se lo ve desde la mirada de Reiles entonces bueno la mirada tiene como algo de concesión de que alguna cosa Valle habrá hecho ¿verdad? pero alguien un líder dice Reiles rotundo por la rudeza del carácter arbitrario injusto que ha caído en errores y apasionamientos desconocidos de los otros mandatarios del país o sea que bueno la enseñanza de la figura de Valle del vallismo propiamente dicho se hace a través de estas miradas ¿no? y sobre el pasado reciente yo les decía que bueno que hay como esta preocupación de tomar el pasado reciente por la dictadura y a partir de ahí bueno se analiza desde la década del 50 en adelante y allí hay como bueno responsables ¿no? se señalan como responsables de la crisis del país y claramente aparecen allí bueno el movimiento sindical el partido comunista que es mencionado este claramente desde este lugar digamos de generación de un estado de disolución y de desorden ¿no? la patología del país tiene que ver con eso y había que salvar al barco de la tormenta en momentos de crisis y ese va a ser el rol de las de las fuerzas armadas en este sentido la mirada sobre el pasado reciente en el caso de la historia va a estar muy teñida por otra asignatura que va a estar presente en los programas de educación digamos de secundaria en este caso que es educación moral y cívica que tiñe mucho la mirada histórica para cerrar un poco bueno yo pensaba en esto de compartirlo con ustedes para decir hay una mirada del pasado ¿no? y hay una mirada sobre la memoria que la dictadura intentó construir y que formó parte también de los aprendizajes de los uruguayos que transitamos por esas aulas que bueno cuyos efectos tendríamos que estudiar o investigar ¿no? porque sabemos que siempre bueno en una clase de historia y en la lectura de un manual de historia no es una transposición automática del que está enseñando y de lo que se lee para que el otro crea y aprenda eso ¿no? hay mucho de digamos resistencias desviaciones ¿no? todo un camino que se recorre entre lo que se dice se enseña se aprende pero sí que bueno hubimos o hubo digamos ¿no? muchos niños que crecimos en esa enseñanza o los que se trató de enseñar desde este lugar y generar una memoria del pasado con estas características ¿no? y por otro lado esa propia enseñanza de la historia bueno nos va mostrando como algunas características del régimen que yo les decía hoy que tienen que ver como con esa pretensión totalitaria con esa concepción organicista de la sociedad con esta idea de lo nacional y lo foráneo como una contraposición permanente y claramente con la idea además de erosionar cualquier imaginario de carácter liberal ¿no? este la visualización de bueno de los planteos de tipo liberal y democrático como algo nocivo y algo que no contribuye a la a la estabilidad bueno cierro por acá le agradecemos entonces a la profesora Harriet un saludo especial a alguien que vaya a la redundancia muy especial para el Café de la Memoria y que está presente entre nosotros queremos agradecer la presencia de Chela Fontora dirigente de Crisol que el miércoles pasado presentó su libro testimonial La Llama no se Apaga muchas gracias Chela por estar acá y queremos también agradecer la presencia de María Julia Littur que este el año pasado el año pasado fue el otro año pasado presentamos dos años presentamos la película Voces de Santa Lucía muchas gracias María Julia por estar aquí y un agradecimiento muy que hoy se lea una palabra al profesor es el agradecimiento a la maestra de ceremonia que nunca la nombramos y es la que nos nombra a todos así que muchas gracias a Alejandra Medigar porque siempre fue la maestra de ceremonia de Café para la Memoria gracias a Alejandra dispone está en todo bueno y ahora continuamos con la mesa el profesor Jaime Sofi bueno muchas gracias a los organizadores a los compañeros del Departamento de Trabajo Social que promueven regularmente esta actividad que llega a su décima edición y gracias bueno por la oportunidad de aprovechar como suele una de las cosas buenas de los aniversarios cuando no hay mucho para celebrar como es el caso no hay mucho para celebrar el aniversario de un golpe de estado por lo menos lo bueno que tienen los aniversarios que son ocasiones para reflexionar sobre ciertos fenómenos en este caso sobre ciertos episodios y procesos históricos y eso bueno es lo que han estado haciendo los compañeros los colegas que me que me antecedieron en este 45 aniversario del golpe de estado y la interrupción de la dictadura y a poco del 33 aniversario de la recuperación de la de la democracia en 1985 el libreto que tengo que imaginé para esta presentación tiene mucho que ver con lo que con la presentación que acaba de hacer Felipe cuando la historia reciente se empezó hace unos digamos unos 15 años cuando empezó a instalarse como un campo de estudio legitimado entre en la en la producción historiográfica y en las ciencias sociales del Uruguay pero fundamentalmente estoy hablando de la de la historiografía estaba muy muy instalada la la interpretación del golpe de estado y de la instauración de la dictadura como un momento de ruptura ruptura institucional una ruptura con el con el pasado y esa era la digamos la forma predominante de ver y de recordar también ya que estamos hablando de historia y de memoria ese episodio como bien dijo Felipe en el inicio de su de su presentación una de las cosas que han pasado en estos casi 20 años de desarrollo de la historia reciente es que esa visión de ruptura ha ido dando lugar a una forma mucho más adecuada de ver el proceso de de ver la instauración de la dictadura que es observarlo como el final de un proceso de transición política esto me parece casi evidente tal punto que no hay que explicarlo demasiado ni en las aulas ni en este tipo de actividades sin embargo tiene consecuencias muy fuertes a la hora de elaborar interpretaciones de lo que sucedió a la hora de esforzarse por identificar factores y combinaciones de factores que finalmente produjeron el golpe de estado y la instauración de la dictadura está claro que todo golpe es por sí mismo una ruptura se rompe el orden político preexistente y es inevitable entonces verlo de ese modo pero como bien decía Felipe los golpes suelen ser el resultado de un proceso anterior y es imposible por lo tanto interpretarlos correctamente si no lo vemos más como resultado de una transición previa que como una ruptura son rupturas eso es incuestionable pero digamos esa ruptura es el resultado de un proceso de transición durante digamos durante mucho tiempo todo el mundo aceptaba hablar de la transición a la democracia nadie hablaba de la instauración de la reinstalación de la democracia como un momento de ruptura porque no lo fue fue una transición pero era muy difícil entender la instauración de la dictadura como una transición también como el resultado de una transición yo creo que en estos años hemos avanzado muchísimo a fuerza de investigaciones que se han ido acumulando en bueno colocar esta cuestión de que así como hubo una transición de la dictadura a la democracia en los años 80 hubo en los años 60 una transición de la democracia a la dictadura y que no hay no es que no haya forma pero que las interpretaciones del golpe de estado y la dictadura se vuelven mucho más ricas si la observamos como el final de esa transición de la democracia a la dictadura en este sentido mientras esto sucedía mientras íbamos pasando de la visión del golpe y la dictadura como fundamentalmente como una ruptura a algo como resultado de una transición la historia reciente también fue realizando otros movimientos a lo que Felipe también aludió muy correctamente primero la historia reciente solo se ocupaba de la dictadura y de la transición a la democracia eso era hablar del pasado reciente a principios de los años 2000 cuando volvimos a hablar no es que no se hubiera hablado antes en realidad el periodo de la dictadura se empezó a estudiar cuando tan pronto la dictadura estaba cayendo el libro de Gerardo y José Rila Breva historia de la dictadura se publicó en el año 87 por lo tanto probablemente se escribió a lo largo del año 86 incluso en el 85 o sea cuando la dictadura acababa de caer no es que los estudios sobre la dictadura nacieron en el año 2000 digo que después se instaló un periodo lamentablemente muy largo desde el 87 desde la breve historia de la dictadura prácticamente hasta la comisión bueno hasta los años 2000 en que los estudios sobre la dictadura prácticamente desaparecieron o quedaron muy ocultos en el marco de la producción historiográfica y de la reflexión de las ciencias sociales pero bueno cuando se produce ese renacimiento de los estudios sobre el pasado reciente hablar de pasado reciente era hablar de la dictadura de la transición nadie hablaba de los 60 uno de los movimientos que saludablemente se ha ido produciendo en la producción historiográfica en estos años que han transcurrido desde en estos años del siglo XXI que van que llevamos del siglo XXI es que se ha ido corriendo hacia atrás la noción de pasado reciente se ha ido expandiendo la noción de pasado reciente al principio era solo dictadura pasado reciente todo el mundo sabía que hablábamos de dictadura pero en esta reflexión que han ido haciendo los historiadores y algunos industrias sociales preocupados por el pasado la noción de pasado reciente se fue expandiendo hacia atrás primero hacia el 68 porque en esta idea de que no era posible entender la dictadura y el golpe si no buscamos el proceso que había llevado ella la primera referencia fue el 68 correnos 5 años si bueno no para estudiar esto pasado reciente no arranca el 73 va al 68 eso fue como un momento inicial y yo diría muy breve porque rápidamente pasó lo que inevitablemente pasa que es hacer lo mismo para el 68 bueno pero el 68 también fue el resultado de algo esa eclosión de la movilización social y política por un lado esa emergencia de la radicalización o aceleración de la radicalización y de la polarización política por un lado y ese fuerte proceso de avance del autoritarismo por parte del Estado uruguayo como respuesta a esa movilización y radicalización de la protesta social y de y política de algún lado vino no nació de un día para el otro porque al Estado se le ocurrió reprimir y entonces se empezó a hacer el siguiente movimiento de ampliación de la noción de pasado reciente bueno tenemos que irnos por lo menos al 62 o más bien que es lo que está pasando al 59 cuando el país ingresa por un lado en un proceso de crisis económica muy severa que se instala en la vida que no puede ser resuelta y claramente hay señales de ya en el plano discursivo y en el plano también de la acción política de inicio de la polarización a la que aludía y la radicalización a la que aludía Felipe y también del autoritarismo digamos esas denuncias de acción que recién reponía en su presentación Felipe esas denuncias son denuncias del autoritarismo que la lista 15 le imputa al gobierno blanco del año 62 gobierno que se había instalado en el 59 entonces estos movimientos de expansión de la de la cronología del pasado reciente hacia por lo menos el año 59 han ido enriqueciendo mucho la visión que tenemos de estos que hoy podemos tener de estos procesos a fuerza de investigaciones de tesis de maestría de tesis doctorales de publicaciones y nos permiten tener una visión bastante más hoy en día bastante más compleja bastante más rica del golpe de estado y de la instauración de la dictadura que sin dejar de reconocer que fue evidentemente una ruptura con las tradiciones políticas del Uruguay al mismo tiempo fue el resultado de un proceso de avance autoritario que por lo menos podemos ubicar su inicio a partir del año mil novecientos mil novecientos y como decía Felipe esto supuso no solo enriquecer complejizar las interpretaciones de ese proceso sino que necesariamente supuso que el mapa de actores involucrados en esos procesos se amplió porque cuando se miraba sobre todo al 73 o incluso al 68 los actores políticos que protagonizaron los procesos que condujeron al golpe de estado básicamente estaban radicados en el movimiento de liberación nacional y las fuerzas armadas lo cual excusaba de mayores responsabilidades en el proceso que termina la instauración de la dictadura a otros actores pero cuando se produce este movimiento hacia atrás de ir al 59 entonces aparecen jugando un papel en ese proceso otros actores como puede ser la lista 15 como puede ser el ruralismo como son otros actores dentro de la propia izquierda política y otros actores sociales por eso este irse hacia atrás por ejemplo tiene mucho que ver con los estudios sobre la derecha en Uruguay esos estudios sobre la derecha tienen ya digamos hay podemos mencionar una lista de autores que han ido abonando ese subcampo de estudios dentro del campo de la historia reciente pero tienen como han tenido como seguramente la obra más importante de las que se han publicado hasta ahora la tesis doctoral de Magdalena Burketa que precisamente no trabaja en el periodo 68-73 es un estudio de la derecha entre el 59 y el 66 y esto tiene que ver con lo que decía antes ampliar la tecnología supone incorporar otros actores a juego político que deriva en el golpe de estado y la instauración de la dictadura entonces yo creo que lo que ha ido pasando con la historia reciente esta ampliación de la tecnología hacia atrás ha representado digamos un proceso muy muy positivo que no se dio espontáneamente porque esto fue fruto de discusiones hace 10 años esto se discutía se discutía no podemos arrancar en ese en algún momento alguien empezó alguien dijo en algún seminario en alguna reunión de equipos de investigación alguien dijo pero no podemos arrancar siempre del 68 porque a su vez al 68 hay que explicarlo tenemos que irnos más atrás y no podemos quedarnos en la en la dinámica de la confrontación entre militares y tupamaros acá hay más actores que hay que incorporar al juego para poder construir mejores explicaciones de lo que de lo que sucedió en el país entonces yo creo que esto habla también de algo bueno de nuestra comunidad académica pequeña todos nos conocemos porque bueno todo sucede este casi que digamos dentro de unos límites geográficos bastante pequeños y en un ámbito de sociabilidad este que involucra un conjunto de personas que en general casi todas ellas a pesar de de trabajar en distintas instituciones y de pertenecer a distintas generaciones se conoce e intercambia este algo bueno que es que bueno que el diálogo intra académico genera muchas veces una reflexión crítica sobre la forma en que vamos produciendo conocimiento histórico y conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales y va generando como respuestas bueno este tipo de cambios de dirección o de ampliaciones de las de las miradas que en nuestra comunidad académica no se dan como en otros ámbitos en otros países más grandes con más instituciones involucradas con equipos de gente que muchas veces no se conoce demasiado que pertenecen a a facciones enfrentadas se dan muchas veces en el marco de luchas franticidas entre distintas miradas que bueno unas terminan imponiéndose a otras este y a veces de esas de esas luchas que dejan muchos muertos muertos no biológicos pero muertos muchas personas heridas en realidad en el camino terminan produciéndose digresiones evoluciones de la comunidad académica la nuestra es más pequeña nos conocemos todos estamos menos peleados es más pacífica las cosas que le hacen daño en estos términos de autocrítica de diálogos o de cruces de críticas entre distintos sectores de la comunidad académica que de todas maneras dan por resultado creo yo buenas evoluciones en la forma en que investigamos luego en la forma en que la investigación es enseñada y deja mucho menos muertos y heridos bueno es lo que quería decir muchas gracias aplausos